Ya los dejaron Ya los dejaron Lo que se me cierran Lo que se me cierran es que la tapa estaba abajo A ver, ¿qué es lo que tiene? Tremenda bomba, bomba tónica Uhhh A ver, no la he visto A ver, a ver No, yo no quiero que se descarguen Eh, ¿para quién es la sillita? ¿A quién? A ver ¿Qué les parecieron sus? Quiero ver que hay ahí, es que ni siquiera se que hay Y Miguel le hace, ay mira que sabe y la guarda Jajaja Esta es esta, fíjate como es la patrulla Esta queda la patrulla La venta de tamales Es Miguel, venta de dulces Y la calesa A ver, no sé que tiene Mi abeca, dígame ¿Qué tiene, qué tiene? Ah, si trae Es una masa grande Si, me tomo los en los accesos Si son ácidos, yo quiero una ácida Ah, ya se la tenía la mía en tu casa Qué bonita está mía Si, lastimos Está ahí bonita, ¿no? Para el momento Agarre 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 Esto va para el segundo canal de YouTube que tengo. ¡Vamos a la primera! ¿Qué pasó? ¡Oh, sí se ven que están buenos, Miguel! ¡Al rato yo! Hay otras marcas que no saben. ¡Pues vamos! ¡Ey, no deje mis guantes ahí! ¡Aaah! ¡No! ¡Eh! ¡Está debajo de tu sala! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está debajo de tu sala! ¡Ah, bueno, mal lejos! ¡Entonces del trabajo pues no voy a ir yo hasta acá! ¡En la tienda! ¡Pobre! ¡Ah! ¡Ay, pues esto me hubiera quedado al lado de la esquina! ¡Ah, chingada madre! ¡Está chingada madre! ¡Eso! ¡A todos los vas a dar la vuelta! ¡Carlos quita eso! si mira ahi enfrente del carrito gris ahi cabe esta no queda estacionada o no es estacionada para irme derecho para allá ah no no pasa bueno pues déjame irme a la esquina pues si que problema aqui vio el lugar bueno es en la esquina si es porque no le hemos tomado foto contigo aqui de todas maneras es de negocio no? no hay tanto problema aparte ya es doctor no? si ya fue cerrado ya no me importa nada bien mal parado y se estando corriendo a todos esa es la policia especial verdad? no los otros eran proteccion civil osea ahora la policia es blanca no la policia la guardia nacional es la que es que es eso? ah si? quien sabe entonces? a de ser un pican viejito yo creo no pero se miraban todos los niños osea no aplicas mas nuevos pero no se miraban que dejaron nuestro auto con el residente greece greece oiga no ah guan 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 ay me estoy durmiendo ay no me voy a mover hey 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 que estan haciendo? hey espérate si eh no abre toda la puerta no abre toda no no te mande la foto no 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 si dile para mí se me hizo muy bien y todo pero por lo de los cubrebocas y todo fue lo malo es que es el tiempo de hoy que hay que depurar y por eso el coronavirus nos dejó depurar correctamente y qué te pareció este 2 desde el inicio fue muy divertida ojalá el otro año sea mejor que este pero vamos pero vamos a tener todavía el uso de las sobrebojas se adapta a uno la pandemia seguirá y seguirá pero nosotros permaneceré más un saludo de este halloween 2020 31 de octubre día de las figuras y los asesinos y los entes demoníacos como ya la revelación del traje de calor algo muy importante siempre siempre de no dejes que te lastimen y matarlos a todos se merecen la muerte no estás estuve a punto de trabajar mañana es una criatura del inframundo adiós hasta la próxima abonate 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 es concentrado